¡Abad! Esto sucede cuando se dejan de lado los pases laterales y se encara como lo hizo muy bien Izquierdo. La posición correcta de Abad, el que estaba habilitando es Lupidio, que intenta levantar el brazo izquierdo pidiendo una posición adelantada del número 11, inexistente, alayes que no puede, excelente definición, sin ponerse nervioso Abad. Desarrollos 2, Gilmesero, el goleador del campeonato, Claudio García, al que le tenía miedo el chulo, Huracán 2, Gilmesero, García. ¿Qué pasa con los jugadores de Pymes? Es Trujet que quiere salir y sin embargo la pierde la pelota, resbala, no hizo pie y muy buena jugada de izquierda, encarando. Utilizando la habilidad y la decisión de ir hacia adelante como en la jugada del primer gol, cuando habilitó a Abad en esta sobre el sector izquierdo. Se escuchó un silbato y es lo que le reclama, pero Pompey dice, yo no pité, hice seguir la jugada. Ahora el árbitro asistente habilitó a Bennett como que estaba en posición correcta y vemos nuevamente, ese es Mauricio López, está habilitado, claramente, no hay ningún tipo de duda. Y es gol, se queda parada. La defensa, seguramente, a mí me pareció escuchar un silbato, pero no, ahí se ve que está Pompey siguiendo la jugada y de ninguna manera, él tocó, él pitó. Mirá de qué manera. Pymes uno, Nicotra. Pasó el tiempo y queda demostrado que la dinamita que tiene en el pie derecho Nicotra sigue vigente, sigue activa, un bombazo, sablazo, la potencia, la fuerza, al palo del arquero, la barrera y nada que hacer, no reacciona.